Tres se quedaron callados Luego empieza ¡Hora de pa' amigo! ¡Y chingos de morras y chingos! Y yo no espérese señora Oye, ya todos tienen grabado un especial de comedia Y nosotros todavía no Amigo, pero seremos pues Franco Escamilla para grabar nuestro especial Si esto es Ecuador, aquí no hay especiales Oye, pero si cogemos lo mejorcito que tenemos de los bares Y lo grabamos ya Amigo, pero los bares de aquí son horribles La comedia es mala, huelen raro Y la cerveza artesanal Ah, sí, sí, a veces sí me afloja el estómago Si algún día tuviésemos la mínima posibilidad de grabar un especial Deberíamos al menos conseguirnos un teatro ¡Listo! Me apuestaron en el teatro de Escuela Shopping el 13 de diciembre Ay amigo, ¿cómo hiciste eso? Pero bueno, ¿dónde vamos a vender las entradas? Ah, ya está creado el evento en buen plan ¡Qué rápido! ¿Y ahora quién nos va a grabar? A ver quién Ah, asociador, todo toca darte pensando No estudiaste cine como cinco años Solo tres años Ah, bueno, ¿sabes qué? Si tienes razón Puede que algo me acuerde Si mira, yo le veo con el celo, le puedo grabar por ahí Así es, mira aquí Yo les puedo ayudar ¿Quién es? ¿Pero tú sabes? Obvio Bueno Ay, no sé, amigo, aún no me convenzo del todo Mira, ya mi mamá no está aquí Nuestros amigos viven lejos Hasta nuestras nabras ya están cansadas de escucharnos Sí, es verdad ¿Quién va a ir a vernos? Ellos ¿Ellos quiénes mataron? No te drogues No, no, ellos, ellos, ellos Ellos ¿Ellos? Ellos Nos van a venir a ver Ya me quiero ir Ay, ay, ay Ay, venés a otro chismecito Yo soy majo reina Ya me voy a tomar el celo Chismecito 109 Lleno de terror Lleno de miedo Porque como Ojalá el melito deje este momento En el que la majo dice Un, dos, tres Y por accidente el melito golpea Y la majo solo pensó que era el diablo Adiós, como pueden ver Estamos en un lugar en el que fácilmente Yo creo que este sí puede ser un lugar que visitaría el diablo Bienvenidos a este chismecito 109 De ellos, guapos Por estar aquí nuevamente semana a semana con nosotros Recuerden que este bello espacio es para, para ustedes Para que ustedes se desahogan Para que ustedes le quemen a alguien Para que ustedes nos desahogan Se cuenten todas sus cosas Recuerden que, bueno, ya les contamos dónde estamos Pero, eh, tenemos el especial grabado Nuestro primer especial grabado Melo, también va a ir aquí el, el trailer Si quiere Que se aguanten en todo lado Ya van a ver contexto en el episodio Ya van a ver contexto en el episodio Pero, recuerden que va a estar el 13 de diciembre En el Teatro de la Escala Shopping Vamos a estar por allá con nuestro show íntimo Compuesto por stand-up comedy y el chismecito en vivo Ambas partes van a ser grabadas Por eso es especial Porque es especial para nosotros Es el primer especial de Darán Viendo De Majito, de Mateo Entonces, caigan Porque las primeras veces se ponen lindas ¿Qué tal fue tu primera vez? Mi primera vez asustándome No, está bien, está bien bonito Como dijo el mate Las entradas están en buen plan O en el primer comentario fijado Va a haber muchas sorpresas Además de nuestro aniversario Lo vamos a celebrar ahí Así que, por favor, vayan Muchas gracias Y los que ya están con sus entradas Un beso ahí en la colita Ya tenemos buena cantidad de entradas vendidas ¿No? ¿Quieres que vea? ¿Quieres que vea? Aquí, aquí en vivo Estamos viendo, claro A dos de sol ¡Ah, mira! No, sí están Sí están ¿Quieres el encuentro? Gracias muchachos Muchas gracias por caer Gracias por caer Por ver Por visitarnos Por estar aquí siempre Mientras el Majito cuenta los descientos Voy a deleitarme Alagando tu bello rostro Diciéndote que eres maravilloso Que naciste en este bello Ecuador Grande, poderoso Increíble ¿Qué fue? Vamos ya Sesenta y siete Gracias, Quito Gracias, Ecuador Está bien Porque no va ni una semana Así que, por favor, sigan comprando Miren Ya se está vendiendo bien No se queden fuera De verdad es muy especial Si ustedes compran ahí Mientras más adelante Bueno, igual Vamos a sacar todo el teatro hermoso Porque como es el especial grabado Vamos a pasar increíble Amigos Estoy muy emocionado Ahorita me emocioné más Viendo ya la venta de entrada Estamos preparando también Ahí en escenografía algo Che, pues si usted caiga de ley Te se pase la bolita Como el cojo feliz Una escenografía chida Qué lindo, viste Qué hermoso Qué crack Y grabó, sabías ¿Qué? ¿Grabó? No, no, no le vi Me contó la bala Ya te cuento el chismeciro Pero bueno Eso vamos a tenerlo Entonces teatro escala Primer comentario fijado Caiga nomás Y además ahorita estamos en este lugar Tenebroso Porque bueno La siguiente semana es el This is Halloween Estamos en X-Cape Room Se van a quedar por acá Las redes sociales del X-Cape Room El que estamos ahorita Tiene seis juegos Y está ubicada en la Amazonas Y la Suey Como pueden ver Esto es todo de So De juego del miedo En el episodio completo También ya les contamos mucho más Está muy tenebroso Pero también nos contaron Que hay otras Bueno, hay otra sucursal En la República de El Salvador E Irlanda Y también tienen otros juegos Ya no de miedo Sino de lógica De resolver crímenes Así que está un gran plan Para ir con tus amigos Con tu pareja Con tu familia Etcétera Caiga, dese una vueltita Porque de seguro La va a pasar muy lindo Muy bien Si es que quiere tener miedo Ya sabe, venga por acá Si es que quiere pasarla chido Chido, ¿qué es esa vez? Esto es la rosa de Y esto es la rosa de Guadalupe Si la quiere pasar chévere Pues qué mal Pues muy mal Sí Pero Agüevo Agüevo, chingada Eso Bienvenidos Entonces empecemos Con los comentarios Antes de seguir hablando El comentario más fijado Es de Cari Y estoy muy dolido ¿Qué dices? Me resentí Porque ustedes saben Que soy resentido O sea, no le perdono a mi papá Y ponen Otra intro que vamos a tener Que aguantar hasta diciembre Ah, ah A ver O sea, comemos verga A ver, ¿qué pasa? O sea, que nuestro Nuestro plata no vale Verga Lo que Nuestro tiempo invertido Lo que el Melito O sea, lo que Melito Yo lo dije también En el episodio Lo voy a decir aquí Y es que aún así Hay gente que después Nos pregunta ¿Habría show en Quito? Por eso tengo que estar aquí Avisándole Avisándole O sea, está bonito el trailer No sean como la verga Sí Cuando yo leí el comentario Sí me cabrí Y luego cuando tuve que Era el más lequeado Más me cabrí No, pero es que A la gente sí le ha gustado O sea, sí Sí es un comentario Que dijimos rayos Pero Otra gente ha dicho Que es una pieza audiovisual Una joya Melito hay gente Que está diciendo Que es cine Realmente es cine Es cine Les amamos mucho Y les aguanto Los que estudiaron cine Están revolcando Y ahora sí Podemos empezar Con los comentarios Vamos con los comentarios Tengo el primer comentario Aquí de Diana Loza Parra Uno de los momentos Especiales de mi vida Es con mi abuelita paterna Me iba a graduar Yo del colegio Y solo nos daban Dos pases Esos estaban preestablecidos Que iban a ser para mis papás Pero mi abuelita Era mi madre Era mi vida Le dije que no podía ir Porque no habían más pases Pero renegó Y aparentemente comprendió Llegó el gran día Y me iban a dar un reconocimiento Por mérito estudiantil Pasé al frente del auditorio Me di la vuelta Y le vi a mi abuelita Aplaudiéndome de pilar No, voy a llorar Voy a llorar Porque mi abuelita no fue Solo me recuerdo Porque a mí nadie me dio Ningún premio Ningún premio Solo me recuerdo Que mis lágrimas Recorrieron mi rostro Porque ella es mi mamá Quisiera verlo Cuando me gradué De la universidad Pero sé que hoy Ella es mi ángel eterno Gracias Darambiando Por ser en eso Voy a llorar Diana, ¿qué te pasa? Diana, yo estoy muy sensible Diana, basta Hijo de puta Cambiemos de conversas Cambiemos de tema La URT ahorita está muy orgullosa de ti Y valoren mucho a la familia Que tiene cerca suyo Vámonos con gestor por procesos Día 1, recolección de firmas Para que Mateo suba El audio Spotify temprano Quiero que sepan Que ahora soy yo La que sube el audio Spotify temprano Y son los lunes Son los lunes Gracias, majito Son los lunes Así que no hay queja ahora No hay más Cachos, tipo No puedo hacerlo más Es todo lo que me da Mi capacidad No hay luz Yo tampoco tengo luz A mí también me toca acomodar Pero voy a tratar De hacerlo más temprano Les doy muchas gracias Por su comentario Y ahora sí La primera vez que comentó Que comento después De hacerme premio Felicidades, Maju y Mate Es de Fernanda Un abrazo para ti Sé que van a hacer Un trabajo excelente Es especial Los amo Ahora sí Mi momento especial Es cuando estaba sentada En mi cuarto Con mi bebé de 3 días nacido Y supe que llegó el amor Y verlo sonreír Fue lo más lindo Porque después de que Biológicamente y médicamente No podía tener hijos Llegó a mi vida El pequeño ser que puedo Y a pesar de eso Vas a ver un bebé El chamuco No es porque estamos En este lugar No puedo creer Que estamos comentando Estas anécdotas Con ese fondo O sea La chica nos contó De su bebé Y atrás del payaso así Queriendo matarte Hijo de puta Qué bien Nosotros damos felicidades En tu vida estudiantil Queriendo tu hijo Y aquí el payaso Y atrás ¿Quieres jugar este juego conmigo? Mucho chaval Y a pesar de todos Los problemas Inconvenientes Ahora con Ah perdón Fue lo más lindo Le amo con cada Fibra de miseria Y a pesar de todos Los problemas Inconvenientes Ahora con él Somos una gran familia De dos Porque parece chiste Y que no pasa Yo me he enterado 6 meses de embarazo Que iba a ser mamá Y pues bueno Cada cosa me ha pasado Con mi peque Ahora ya de 12 meses Les amo Gracias por cada risa Ha sido parte especial Para mí Cuando di a luz Porque mi cuarentena Fue con ustedes Y los estoy viendo Desde el capítulo 1 Fernanda Te hemos acompañado Desde que te embarazaste Un besito para ti María Mateo María Mateo Vamos Con el siguiente Dice Anónimo Que mi hermano ve esto Y necesito mantenerme En Entre comillas Él me cae mal Mi momento más especial Es cuando mi hermano mayor Nos dijo que se iba a casar Es importante mencionar Que es mi hermano mayor Y siempre le tuve Como una figura paterna Porque mi papá Trabajaba fuera de la ciudad Y mi hermano Era mi acolite Este día llegó Con una caja de regalos Y nos entregó Una carta En la cual Nos mencionaba Cada uno De los momentos felices Y nos daba la noticia Que se casaba Fue un momento Muy duro Pero ahora lo recuerdo Con mucho amor Hoy en día Mi hermano vive Fuera del país Y cada que viene Y puede reunir A seis personas Conversando de la vida En la mesa Con tres perritos Caminando por si se cae La comida Son los momentos Que más amo en la vida Y me llenan el corazón Los quiero mucho Espero algún momento Verlos ¿Qué opinas de eso? Ay, qué lindo O sea Yo la misma Ay, yo pensé que yo Y yo aquí No, matito Oye, qué lindo Los clientes comentarios No, porque Debimos grabar esto En tu casa Y sobre el episodio Aquí La plena Porque mira Ay, porque mira No, pero bueno Un besito Qué lindo Valoren a sus hermanos Sí Y un abrazo A los que viven En el extranjero Siempre es duro Siempre es un abrazo Oh, qué pena Pipi No recuerda Tú tienes luz En el extranjero También es bueno Vámonos con Karolú Que nos dice Voy con mi momento especial Y un poco de chisme Yo fui muy fan de RBD Desde que ellos salieron Y yo era niña Logré ir a uno de sus conciertos A los nueve años Y me sabía las canciones Pero mientras crecía Me di cuenta Que no solo me las sabía Sino que me las empecé A vivir Así que toda mi vida Pasé amando RBD Y siempre tenía la esperanza De que haga un concierto A veces hasta se burlaban Del gusto En pandemia Entró una crisis de depresión fuerte Así que me puse a ver la novela Y aunque ahora veo Que está llena de reflex Sí, es un full machistas Así Me divertía viendo la novela Y eso me ayudaba mucho Con mis momentos de depresión En los capítulos Donde tenían conciertos Se me hacía como un edito En el corazón Y quería de verdad Con todas mis fuerzas Poder verlos en vivo Pero era imposible Porque estaban prohibidos Los conciertos Y cada uno en diferentes proyectos Meses después Hicieron un concierto virtual Fue hermoso Pero no es lo mismo Creo que casi un año después Anunciaron la gira Yo no lo podía creer Pero lo malo es que no venían Al Ecuador Porque casi nadie viene Pero de ello decía No sé cómo Pero me voy a ir Así que intentéme para Medellín Hablé con unas primas A ver si comprábamos juntas Y se me puede ayudar Con su tarjeta Porque la mía estaba bloqueada Y la otra no tenía dinero Hasta el fin de mes Las entradas se acabaron en horas Y ellas me dijeron Que sí pudieron comprar Pero con la tarjeta Del papá de su amiga Así que no compraron la mía Y yo dije ya nada Pero no podía perder la esperanza Meses después Gracias a una buena persona Conseguí una entrada a Palcos Wow Las que iba a comprar con ellas Creo que eran tribuna Y ahí voy a mensa A escribirles que me lleven A su Airbnb Porque estaba sola Me dijeron que no Porque si voy Me cobraba 50 diarios Y me busqué un hotel sola Cuando se acabó el día Yo estaba sin hotel Todo colapsó O estaba caro En eso me escribió una amiga Que nos conocimos Gracias RBD Y me dice que quería ir conmigo Así me pasa Yo tengo amigos Gracias a Melendi Ella venía de USA Y terminamos hospedándonos En el hotel de lujo Fueron los mejores días De nuestra vida Terminamos yendo a dos conciertos Al final Ella sin darse cuenta Me confesaron que ellas Fueron las que le dieron Comprándolas de entradas A la amiga A ella y al novio Que no era fan Me dolió la verdad Pero bueno Solo puedo agradecer la vida Que gracias a todo eso Tuve el mejor viaje de mi vida Los mejores días de mi vida Y cumplí el sueño más grande De ninguna otra manera Lo hubiera disfrutado ¿Cómo se llama? Tanto Es de Karolud Ávila Karol Ay que lindo Karolud Si pudiste llegar a Colombia Puedes llegar al teatro Es Karolud Es Karolud Es Karolud Y más cerca VIP No que loco Si he escuchado que hay conciertos Que si te conectas Conoces a gente Y eso es como Hermoso ¿Te gusta el revés? Eh no tanto Uy a mi me encanta ¿Cómo explicar? ¿Sabes a quién le gusta al Gino? Ese es divino No hay que cantar Y este corazón Que te robaste Cuando te marchaste Al Gino le encantaba Tú te marchaste Y él se ponía la corbatita Así como Con mis besos Y mis sueños Eh la corbatita Se ponía el Gino Sí claro Claro Y él se sabe toditas Él era No él era mía coluche Yo era la ¿Cuál es la gorda esta? ¿Cómo se llama? Siguiente Siguiente comentario Un besito para la gente Puedo hacer cualquiera Siguiente Tócate Y yo vaya A ver Voy con el siguiente comentario Y es Hola Cami Cami Silva Hola chicos Bueno Yo no tengo un momento en especial Pero uno que recuerdo Con mucho cariño Es la vez que fui A los Dan Viendo a Watch Fue muy bonito Porque mi mami me dio la entrada Por mi cumpleaños Y pues me divertí muchísimo Me reí como nunca Pude conocerles alguno de los premiums Y verles a ustedes Siempre es increíble La vibra que tiene se siente Y es muy especial Para los que les vemos Y apoyamos Todo fue muy bonito Ese momento está en mi corazón Otro momento especial Fue mi primera obra Había estado en clases Alrededor de cuatro meses Y cuando terminé la obra Sentí que para eso vivo Fue muy especial para mí Y ojalá vengan más Los amo Ojalá lo lean Y otra vez pedí una entrada Para su show Por mi cumple Así que nos vemos del 3 Cami muchas gracias Cami es increíble Te mando un besote Te mando un abrazote Sigue triunfando como actriz Cami Silva es actriz La pueden seguir Es pequeña Sé que tiene un gran camino Por delante No puedo creer Que estoy haciendo cosas Tan bonitas Atrás de tico tico Venga pero Vámonos con Y gracias Gracias de verdad Por escoger también Nuestro show Como tu momento especial Para nosotros también Es muy importante Y si van ese día Pues gracias por hacer Como la magia posible Vámonos con Mauricio Changa Changa perdón Que dice Este momento siempre Lo tengo presente Yo tenía cuatro años Y llevaba un jardín de niños Cerca de mi casa En aquellos días Mi mamá siempre me iba a recoger Y subíamos juntos A la casa Un día mi mamá me dijo Que nos íbamos a comer Con mis abuelitos maternos Yo emocionada Como un niño pequeño Y este momento más Porque vi a mi abuelito Manejando su carro Un trupper Que en ese tiempo Era enorme Desde mi perspectiva Me subí al carro Y no tenía ni idea La emoción que fue ese trayecto Porque mi abuelito fue Es y siempre será Mi alegría máxima Y verlo manejar ese carro En aquel momento Fue espectacular Total Fuimos al campero Que había por el jardín Ese que era grandote Y fue una comida especial Mis abuelitos ya fallecieron Hace algunos años Pero siempre tengo Ese recuerdo presente Ya que el carro De esa historia Pues ahora mi familia lo usa Y siempre me hace Tener presente este recuerdo Me encanta su podcast Sigan adelante Y aunque la economía Está dura Cerrará para el especial suyo Y si es posible Darles un show la fan Es idea mía No me juzguen Es gran idea A mi me encanta el show la fan Es una gran idea La verdad Es muy buena Así que un abrazote para ti ¿Se da? Sí Hagamos el emblema El show la fan Les amamos mucho Y muchísimas gracias De verdad Creo que Recuerden Que no se muere Quien se va Sino quien se olvida También hablamos de muerte en Halloween Así que si está conectado No mentiras Filas, filas del domingo Filas del domingo Pero es que este estaba Muy emocional Este episodio La plena queda De haberle hecho En algún jardín De flores Gabi dice Hola chicos ¿Cómo están? Son los mejores Mi momento especial Siempre será vivir Con mi abuelita materna Que me cuidó tanto Mientras mis papis trabajaban Me compraba golosinas Cuando claramente No me las merecía Recuerdo cada tarde De viernes Salir de la escuela Agarrar un bus De ir donde ella vivía Y que ella siempre Tenía gelatina Y canguil Comer con ella En atardeceres lindos Que te regala el campo Era hermoso Falleció hace más de 10 años Y atesoro mucho Sus momentos Con mi María Verga Ustedes qué Les juro que Estoy a nada Estoy a nada Pero Quiero que sigamos Un besito para ti Tú ahorita Seguramente Hay que hacer Especiales para ti Más por sus comentarios Hay que hacer Especial de abuelitos Especial de gente Que ya no está Marlon Joseph Tres en las Qué bueno que remataste Porque me estaba yendo A la mierda Y ahí va a llorar Gran episodio chicos Bueno Dos de mis momentos Especiales ocurrieron Este año Por un lado Finalmente los pude conocer En el show Estaba muy nervioso Y de verdad me sentí feliz Como les dije este día Ustedes me acompañaron Durante esas largas jornadas En mi elaboración de la tesis Me grabé Y eso me hace sentir feliz Por otro lado Mi momento especial Sin duda Fue ver a mi mamá Muy feliz Por cumplir su sueño De ver a su único hijo Graduarse de licenciado Y es mi mayor motivación Jamás alcanzar a entender De dónde sacó la fuerza Para crearme ella sola Yo siempre seré el hijo De una mujer Hijo de puto Voy a llorar Es que voy a llorar Ahí está bien bonito Le tuve llorar Se hizo bien bonito Lo que puso Ahí en el yo siempre Dice Donde Yo siempre seré el hijo Que ella nunca quiso No, tira Gracias Ya puedo leerlo yo Ya, yo siempre seré el hijo De una mujer trabajadora Pero ella siempre seré La mamá de un licenciado Gracias chicos Les quiero mucho Y espero volver a verlos En diciembre Que así se acaba Que nunca quiso Que todo Un besito para ti Y que bonito la verdad Que le hagas sentir Muy orgulloso a tu mamá Creo que eso es lo más importante De la vida Que los nuestros Estén orgullosos Mira el resto de coma Verga Los nuestros Los más importantes Mira Anónimo Anónimo Dice Mi momento más especial Siempre será en julio De este año Primero fue mi graduación Que fue en 5 de julio Porque ya me largué De ese colegio Mis compañeros se comportaban feo Solo tengo una amiga del colegio En la fiesta de graduación Conocí a lindas personas Y me chumé horrible Después fue irme Al concierto de Morat Fue regalo de cumpleaños De mi familia Y es súper especial Para mí ese concierto Estuvo chévere Lloré Me emocioné Y me dolió las rodillas Pero estuvo chévere Y me encantó Y el último fue mi cumpleaños Después de llegar de Quito De Quito Ajá Mis amigas ya estaban Diciéndome para salir a comer Y fue lindo Y también me reuní Con mi familia Como soy de Loja Siempre en mi cumpleaños Comemos un cafecito Con tamal O con humitas Los quiero mucho chicos Qué lindo Un abrazo Esos son los momentos No los que Uno les tiene atesorados A pesar de que no sea Puto en oficina Los atesora para acá Sí, sí, es verdad Y aparte también Hay hasta conciertos Que sí se vuelven muy especial Sí, el de Morat Es lindo Y el Morat Muy bueno Vamos con Paola Gómez Hola chicos Yo les saludo desde Cuenca Mi momento más especial Fue el 10 de agosto del 2016 Wow, lo marco Era el día de mi cumpleaños 22 Recuerdo que mi mamá Me hizo despertar con un abrazo Que no puedo explicar Cómo me sentí en ese momento Que hasta lloré de felicidad Y en la noche Mis amigos me organizaron Una fiesta en una cabaña Me recuerdo que no teníamos música Y vendíamos tres canciones Toda la noche Pero fue una fiesta épica Recuerdo que mientras bailaba Estaba súper feliz Porque sentía que tenía todo Una semana después falleció Mi mamá Te vas Siempre recuerda Ese último abrazo Gracias chicos No me pierdo ningún episodio Paula No sé qué decirte Un besito para ti Qué lindo episodio ¿Qué piensas de eso? Yo también ¿Cómo está la mamá de Paula? Yo también Está bien Vamos con la siguiente Dice No Es mi cumpleaños Ah no, esa no ha sido anécdota Y espérate Espérate Por aquí tengo un hit Eso no ha sido mi cumpleaños Sí Es que iba a leer uno que decía Soy licenciado en laboratorio Clínico Y creo que por eso De la sustancia No me dio tanto asco Estaba súper chévere Mira qué dice Flor A ver qué dice Flor Flor Espero que nos hagas Sí viene Oye Bueno Ya te sigamos Hoy han venido todos A querernos hacer llevar Son tan lindos chicos Los admiro tanto Estoy tan feliz por ustedes Y espero que esta amistad Nunca se rompa Yo creo que aunque ahora Me gana la ansiedad Y no puedo disfrutar Mucho de los momentos Todos los recuerdos Que tengo con mi papá y mamá Juntos son especiales Primero porque ya no van a suceder Y segundo Porque estaba tan pequeña E imperceptible De tantas cosas Que mi felicidad Se resumía en una pizza hawaiana Un helado de cereza Y caminar agarrada De mi papá y mi mamá Otro momento especial Que recuerdo Es ver a mi abuelita Bailando con mi novio Cosas que jamás pensé Ver en mi vida También me resulta especial Que hace un par de años Pude llevar a mi mami De viaje con mis ingresos Y me sentí tan realizada Que aunque haya sido A Cuenca no más Pero por un momento Pude devolverle un poquito De lo que ella ha hecho por mí No romantizo la vida Lo trágico me hizo Pero me pasó También como a la majito Que al año de vivir Junto a mi novio Yo lloraba de la felicidad Mientras dormíamos Y verlo ahí a mi lado Porque nunca pensé Vivir algo así Ver el amanecer En montañita Con mi mejor amiga Priscila Que mi mejor amiga De la U Fernanda Me diga que va a ser mamá Y meses después Me haga su madrina Conocerlos Y escuchar sus voces De fondo en la fila Para entrar a verlos Y morirme de nervios No sé Ya me puse nostálgica También Y aunque ahora No estoy en mi mejor momento Por eso he estado Un poco ausente Quiero creer que todo Va a estar bien Y decirles que ustedes Son mi lugar seguro Y el tema Ya todos llorando Qué triste que tu lugar seguro Sean dos gordos No mentira Te imaginas decir Lugar seguro Nosotros gordos Así o eso No hay espacio Para un lugar Para ti No mentira Besito para ti No disculpen Yo también soy El que está muy emocionado Estamos muy sensibles La verdad Es que además Todos sus anécdotas Lo peor es que Grabamos el episodio Del que lo van a ver el domingo Qué putas de miedo Y estamos jodiendo Y hablamos de todo Y ahorita Todos estamos Todos Son unos desgraciados De verdad Era de haber hecho Esto para el chisme Pero dice Escuchar sus voces de fondo ¿Qué tal salieron Las lágrimas falsas? ¿Qué tal la acusión? ¿Qué tal la acusión? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Listo? Vamos Quiero creer que todo va a estar bien Y decirles que ustedes Son mi lugar seguro Y de muchas personas Sigan siendo ustedes Y sigan creyendo En ustedes Les amo mucho Flores Increíble Todos los que nos digan Ustedes son increíbles Porque son cosas Que nunca nos dijeron en casa Me parece que termino con uno Y ya porque ya Otro anónimo Mira Uno de mis momentos Más especiales Fue cuando conocí a mis jefes Mira ese está bien raro Cierto Es como mis jefes En agosto Y había preparado Dos meses sin encontrar Y había pasado Perdón Dos meses sin encontrar Trabajo en Estados Unidos Una prima de mi mamá Le llamó a decir Que en un supermercado Buscaba en personal Ella me levantó Sin desayunar Salí con una mochila Después de una hora De tomar GPS en buses Llegué Me dijeron que no Pero que en otra tienda había Me mandaron a la otra Después de una hora Entre caminar Bus y lluvia Llegué Entré y nadie sabía El nombre del dueño Salí ahí estaba Un viejito dominicano Hablando por teléfono Me preguntó Que si tenía experiencia Yo le dije que sí Pero que no sabía nada Después me dijo en inglés ¿Saliste para empezar? ¿Ahorita? Y yo yes 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 al inglés No sabía que me decía Pero sí a todo En ese momento cambió mi vida Porque fue la persona Que confió en mí Sin conocer Y ha sido mi papá En este tiempo Sin duda Es el momento más especial De mi vida Ay qué bonito Son lo mejor Decir a ir a verlos Algún día Gracias a que los escucho Me siento como en casa Aunque también me da pena Pero son lo mejor Qué loco Y eso me parece muy bonito De hecho Es jodido esto de los giles Pero hay giles que son muy buenos Y uno agradece mucho De vivir Esas experiencias Con las personas Que o te dan oportunidades O justo en este O sea Te enseñan Etcétera Y eso me parece muy bonito también Así que un besote Les pedimos disculpas Por haber hecho este episodio Tan bonito junto a Sí Bienvenido Bienvenido Sí me asusté Tonto Qué me asusté Pero muchas gracias a todos Por estar aquí Semana a semana Claro Este sí No sabría de este No, no Pero gracias a todos Por estar semana a semana Con nosotros Recuerda que este bello domingo Tenemos un especial Usted ya podrá irse Imaginando Y pues Recuerda seguir Nuestras redes personales Yo soy Bajorrina Mateo Punto Valseca En las redes del podcast De la mía en TikTok En Instagram Y de la mía en podcast En Facebook Y antes de despedirme No te olvides Que este 13 de diciembre En el Teatro Escala Shopping En el primer comentario De abajo de este video Está fijado el link Donde puedes adquirir tus entradas Y recuerden también Venir a visitar El Escape Room El Escape Room Está aquí en la Amazonas Ya soy También va a estar En la República de Salvador Irlanda La pasamos increíble Muchas gracias Y vengan a jugar Porque está aquí miedoso Nos vemos el domingo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!